buenos días chicos bueno muchachos les cuento que estamos en samanacaldas el día de hoy vamos a ir a un corregimiento que se llama encimadas está a unos 22 kilómetros de acá hay que tener en cuenta que la vía para allá es totalmente destapada entonces en este caso nos vamos obviamente mucho más suave la vía ojalá esté en muy buen estado y pues nada muchachos les recuerdo que se suscriban que compartan que le den like y que y que me apoyen en estos vídeos vale entonces pues nada iniciemos a ver cómo nos va son las 10 y 35 de la mañana y espero les guste y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al lado de la carretera, nosotros nos dirigimos, ya les indico por donde vamos a pasar. Bueno muchachos, como tal, nosotros vamos a pasar por toda esta vía, a cruzar allá, por el lado de allá, a llegar allá a esa parte de donde se ven esas casitas. Entonces, como tal, tenemos que dar toda esta vuelta acá para continuar hasta allá, para finalizar en encimadas. Vamos a ver. 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 Es el lugar que yo le mostraba en el anterior video. Les quiero mostrar un poquito de lo que se ve desde acá. Esa es esa belleza. Posteriormente, yo les decía que estaba en esa parte de allá. Les vinimos, cruzamos toda esa parte de acá. Listo. Aquí estamos. Como les dije, guacamayal. Y ya seguimos para Encimadas. Ya estamos como a dos, tres kilómetros. No estamos súper cerca. Quinto och fort, todas las. Bueno. No estamos muy cerca. D郭 Promete. Ya está locada. Te va a pasar aquí más. Bueno les cuento que llegamos A Encimadas Como les venía diciendo Es un corregimiento de Samaná Más o menos 22 kilómetros Que está en su parque Iglesia Y este Su colegio Bueno hay como tal Encimadas Entonces Pues nada muchachos Espero les haya gustado el video Se suscriban Compartan Y pues nada muchachos Hasta acá finalizo el video Muchas gracias Por acompañarme Hasta una Hasta una segunda oportunidad Una oportunidad más Bueno yo los dejo aquí con Con este lindo lugar Hasta luego Bye bye Adiós ¡Gracias!